y los planes individuales, que son dominantes en el caso español, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros sitios. Cuando miramos, comparamos los planes individuales con los planes de empleo, lo primero que pueden constatar ustedes aquí es que la rentabilidad, y hemos hecho un periodo muy largo, de 10 años, para que esto sea muy estructural, la rentabilidad de un plan de empleo es del 4%, la rentabilidad de los planes individuales está en torno al 2,5%. Una parte de esta brecha, de casi 2,5 puntos, la mitad más o menos, tiene que ver con que las comisiones que se cobran en los planes individuales, en promedio, son del 1,2%, es decir, es un producto extraordinariamente caro, muy caro, es decir, el primero, piensen en el entorno de los tipos de interés actuales, el 1,2 puntos primero de la rentabilidad se lo come, digamos, la comisión, el intermediario, y, en cambio, la rentabilidad de un plan de empleo es del 0,3%, cuatro veces menos, teniendo rentabilidades más altas, porque si ajustamos por esta diferencia de comisiones, ajustado de comisiones, es decir, lo que resulta de la gestión verdadera del plan de pensiones, veremos que todavía los planes de empleo tienen una rentabilidad más alta. Luego, no da la sensación de que las mayores comisiones se dediquen precisamente a mejorar la gestión de los fondos. Por lo tanto, tenemos un producto que es el de los grados de empleo...